Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere Que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, que nos vamos de una vez No te demores, baby, just a cup of dress No te pongas mal, no get this Estoy brillándose de colera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Betra loca Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Right Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Yo noté una cosa rara En tu mirada, en tu cara Noté como que sentía Que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo Y de nuevo es a mi red Pero me desvío la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y usted me copia Ceci con identidad propia Odia la palabra novia No sabe lo bien que se siente ser yo Teniendo esa boquita rozadita al frente Pero ya no importa que piense la gente Montarte, endulzarte la mente Creyéndose culera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo diera Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Ella sepa que espero una reacción que sea buena Ay nena Si usted me dio la pena el movimiento matera No dio la pena la espera Ella tiene cierto movimiento de cadera Esta noche estoy pa' comprocerle lo que quiero Yeah Ay, y toby, letra loca Yeah Sexuality Yeah Controlando la galaxia Galaxy Music Mr. Pops El gerente de la fábrica musical Haciendo los beats que te tienen bien mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video